¿Qué tal amigos? Buenos días. Esto es Destino 2014. Bueno, esta mañana tengo unas entrevistas que me parece que son muy importantes, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Voy a presentar al doctor Humberto Salazar Ibargüen. ¿Cómo está doctor? Es responsable técnico del Laboratorio Nacional de Supercómputo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y el doctor Juvencio Rodán Ramos, que es investigador de la Facultad de Ingeniería de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, don Enrique. Bueno, ¿qué es el Laboratorio Nacional de Supercómputo? El Laboratorio Nacional de Supercómputo es un laboratorio reconocido y apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es el tercero a nivel nacional. El primero es el de la UNAM. Tiene 20 años de tradición este laboratorio. Es la Universidad Nacional, una institución muy grande. El segundo es el Instituto Potosino, en San Luis Potosí. Tiene aproximadamente 5 años de haberse instalado. Y este es el tercer centro del país, que cuenta con una capacidad que supera... Bueno, una supercomputadora que va a superar los 100 millones de millones de cálculos numéricos por segundo. Esto nos coloca dentro de las 100 instituciones a nivel mundial que cuentan con un equipo de este tamaño. ¿Cuándo, desde cuándo se proyectó instalar en Puebla el Laboratorio Nacional de Supercómputo? Pues ha sido, doctor. Digamos que la convocatoria de CONACYT salió en el mes de abril. Nos dieron un mes para concretar la proyección, pero la UAP ya tenía planeado en su plan de desarrollo. Los grupos de trabajo habían estado acercándose al rector y a las autoridades a ver la necesidad que había de contar con este equipo. Recientemente fue autorizado por parte del CONACYT cerca de 20 millones de pesos. El costo total va a ser de 40 millones. Va a haber otras inversiones en infraestructura, en adecuación del edificio, en electricidad, etc. De tal manera que la inversión total va a ser de 53 millones. Colaboran en esto también la Universidad de las Américas y el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. ¿Cómo se le explicaría a la gente, sencillamente, lo que es un laboratorio nacional de supercómputo? Sí, pues hoy en día ha crecido la necesidad de manejar grandes volúmenes de datos. Hay varias aplicaciones. Concretamente nuestros investigadores de ciencias como la física, química, biología, necesitan realizar cálculos muy, muy complejos. Elaboran modelos matemáticos con los que ellos están haciendo aportaciones muy importantes a la ciencia. O algunas simulaciones. Por ejemplo, hoy probar fármacos ya no es hacer tanta prueba de laboratorio. Hoy hay simuladores que permiten ver los resultados de determinadas composiciones químicas en el cuerpo humano. Entonces, estos computadores pueden realizar todos esos cálculos a una velocidad fabulosa y con n cantidad de variables. Los físicos tienen otras aplicaciones. En la exploración petrolera también hay muchas aplicaciones de este tipo. La simulación implica manejar grandes volúmenes de datos. Y este equipo de supercómputo lo hace a grandes velocidades. También, hoy la animación digital, por ejemplo, la creación de películas de animación digital, implica que los renderizados que le denominen las personas que se dedican a esto, pueden tomar muchísimos meses en una computadora normal. En un equipo de supercómputo esto se puede hacer en cuestión de horas o de días. Así que acelera bastante estos procesos. ¿Qué equipo? ¿Cómo se logró? ¿Y dónde está instalado exactamente? Realmente estamos en la etapa de hacer el proceso de licitación para compra del equipo. Ah, pues ya está. Tenemos ofertas de empresas japonesas, de Estados Unidos, de distintas partes. ¿Cuáles son los mejores? Vamos a optimizar, vamos a verlo exactamente. Vamos a optimizar, la tecnología avanza mes con mes, año con año. Día con día. De hecho, con este mismo monto, que fue el que invirtió la UNAM en su última compra del 2013, no esperamos obtener mucho más. O sea, realmente esperamos quedar mejor que las otras instituciones y para eso es todo un proceso de licitación. La competencia entre compañías es tan fuerte que esperamos obtener lo mejor. Se va a instalar en el Centro de Datos del Sistema de Información Universitaria, allá en Ciudad Universitaria. Y debe estar instalado para diciembre. Hay que ponerlo a punta. El software que se le quiere instalar es muy complicado. Pensamos que nos vamos a tardar un par de meses más en dejarlo a punto y entonces empezaremos a usarlo óptimamente. ¿Expertos en la materia vienen a preparar a los que van a manejar esto? Claro. Parte de la contratación cuando se hace la compra es entrenamiento de estudiantes, de los técnicos que van a manejar el equipo. Además, entraríamos en contacto con universidades que ya lo tienen, que están manejando software adecuado, para realmente en corto plazo optimizarlo. De hecho, en este momento ya estamos entrenando gente. A ver, uno tiene la impresión de que cuando uno razona cómo el hombre fue capaz de ir al espacio, luego un día llegara la luna, que eso lo vimos todos, a través de la televisión, y cómo le tomaban el pulso, los latidos del corazón, a los astronautas. Todo era a través de computadora ya, ¿verdad? Así es, así es. Ahora, digamos, hemos llegado al nivel y es una de las aplicaciones que nosotros propusimos en el proyecto, en física médica. Uno puede estar haciendo un tratamiento, una radiación, por ejemplo, de un tumor, estarlo radiando y en tiempo real estar viendo el movimiento del órgano. Si es, no sé, el estómago, los pulmones que se están moviendo, si uno está radiando y se mueve el órgano, pues la dosis no queda tal como uno esperaba. Entonces, en tiempo real, con estas computadoras, uno puede estar viendo todos los procesos y entonces adecuar el tratamiento al movimiento del organismo. Es muy interesante. Y es a lo que llegamos con este tipo de equipo. Bueno, es interesantísimo. Y vamos a continuar con estos mensajes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!